Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que recomiendo del nombre más antiguo que había, el grupo de tecnologías microelectrónicas. Aprovechando la última pregunta que se ha hecho, el grado de solapamiento de trabajo y de personas es tan grande que yo podría estar plenamente integrado en el grupo que ha presentado Jorge. Solo pequeñas desviaciones que después motivan mucho los cambios hacen que venga a hablar ahora de otro grupo que parece diferente, pero que básicamente es el mismo. Como eso hay muchas cosas más. Este grupo nace de dos partes diferentes del sistema de investigación que hay en España. Sabéis que hay tres grandes patas, una que creo que todavía es menor que las otras. Una parte es la privada, que es la que todavía no tiene la tradición investigadora que tiene la pública. Y el sistema público tiene por una parte el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otro el sistema universitario. Pues nuestro grupo tiene relación tanto con la parte universitaria de la Universidad de Sevilla a través de este departamento. Uso el logo antiguo porque me han cogido fuera de juego, porque hay un logo moderno mucho más visual y atractivo. Y en la parte del Consejo está aquí en Sevilla, que es una sede, el Centro Nacional de Microelectrónica, CNM, sede que se llama Instituto de Microelectrónica de Sevilla, INSE. Pues este grupo tiene personas de ambas instituciones, ambos centros. El nombre del grupo está inscrito dentro de la Junta Andalucía. La Junta Andalucía, como gobierno regional, tiene competencia sobre el sistema de investigación público y nos tiene organizado a todos los investigadores en grupos. Tiene un catálogo de grupos. Esta es una iniciativa que a mí me gusta y que no se entiende muy bien a nivel de España. A nivel de España los equipos se forman casi para tareas. Este concepto de grupo de la Junta Andalucía, que nuestro es el TIC 180, todos los demás del departamento, no sé si lo hemos dicho unos y otros no, pero todos estamos asociados a un grupo. Pues este concepto de grupo a mí me gusta mucho porque da una consistencia y una madurez al grupo, un trasvase de conocimientos de uno a otro, un apoyo de que ahora tú eres más rentable, ahora tú eres menos rentable, que a mí me gusta bastante. Nosotros, los pequeños del GTM, somos los que estamos ahí. De ellos, los dos de arriba somos doctores. Yo estoy en informática, Manuel Valencia, que no he dicho mi nombre, y Carlos Jesús Jiménez, que está en la Escuela Universitaria Politécnica. El grupo que aludía antes se llama Diseño de Circuitos Digitales y Mixtos, y tiene después otros componentes de otros departamentos y de personal que es exclusivamente del Consejo. Por otra parte, aquí he presentado cinco no doctores porque tienen vinculación directa al grupo, aunque hay otro par de personas que aparecerán ahora que también trabajan en este grupo. ¿Y nuestro campo cuál es? Pues se parece a una de las presentaciones que ha habido antes, la de Alberto Yúfera, porque nosotros trabajamos en circuitos integrados VLSI. Ya sabéis que son los que se intentan hacer lo más pequeños posible. Una gran cantidad inmensa de transistores funcionando para alguna tarea. Nuestro grupo está dedicado al diseño digital, CEMOS. No a cualquier otro. El diseño digital es donde tenemos el énfasis puesto en el grupo GTM. Y dentro de esto, pues abarcamos algunas tendencias importantes. Una de ellas, lo que es todo relativo al entorno del diseño, es la herramienta de ayuda al diseño. Todo lo que significa la especificación, la descripción, la síntesis, la simulación, la verificación de los circuitos. Son herramientas de ayuda al diseño sobre soporte informático científico. Ya más dedicado a la parte de electrónica, en este caso, puramente digital, las arquitecturas y unidades funcionales de computadores. Es donde tenemos nuestro interés científico. Estudiar cómo son las arquitecturas de computadores y las unidades específicas que hay que desarrollar para que aquellos computadores funcionen con determinadas características. Por último, y compartiéndolo con el grupo que se ha presentado anteriormente, el de Jorge, pues tenemos una tendencia muy fuerte también a la caracterización de circuitos integrados digitales, sobre todo en los aspectos de prestaciones modernas. Aquí hay un gráfico que reúne en torno al VDSI nuestras tendencias actuales. En general, todo lo que son ASIC, que son circuitos integrados de aplicaciones específicas. Todo lo que sea hacer una tarea, cualquier dispositivo, cualquier sistema, pero para implementarlo en la realidad en un único chip. Esas tareas específicas y SOC, que son sistemas sobre un único chip, sean específicos o sean genéricos. Esa es una de las grandes líneas de investigación en las que estamos. Otro, las transferencias y aplicaciones industriales, de las que Jorge ha desglosado unas pocas, en las que hemos participado varios miembros del grupo, a las mismas. Entonces, no me repito, voy por otro camino. Y ya en la parte que decía antes, estamos muy interesados actualmente en los circuitos arisméticos, en ASIC, que son los procesadores que se hacen específicamente para un conjunto de instrucciones y unas aplicaciones concretas, en nuestro énfasis ahora mismo en uno de nuestros intereses, y en general todo lo que tiene que ver con las altas prestaciones de los circuitos digitales. Dentro de este marco, hay otra línea que ha aparecido, ha emergido ahora fuertemente, que son las aplicaciones a tristografía o biometría. ¿Qué proyectos tenemos ahora mismo en ejecución? De investigación, porque cuando yo recibí la información, no sé si equivocadamente, creía que sólo iba a hablar de información, de investigación. Pues ahora mismo tenemos activos cuatro proyectos, IPER y TICOCO, que son dos proyectos que están terminando. El primero que lidera Jorge, es decir, que estoy con el otro, con el grupo anteriormente, que está dedicado precisamente a las técnicas de altas prestaciones para la verificación y diseño de circuitos digitales. Y TICOCO, que lo que ha estado investigando es sobre ciertas técnicas que hay para control de corriente de polarización en circuitos integrados de señal vista. Nosotros vemos la parte digital. CriptoBio, que es el proyecto que nos permite la financiación para iniciar y desarrollar la línea investigación, que antes os estaba mencionando, hacia la criptografía y la biometría. Y otro proyecto que es de carácter de un proyecto europeo, que lo han concedido recientemente. Y que nuestra labor es de realizadores, diseñadores digitales, dentro del marco de varias universidades, una italiana, una holandesa, una empresa Ford y otra de sistemas digitales. Así que, eso vale誓ться a nosotros pero la primera parte de aquellos en excedentes que es de no interés contra sociales. 버무�en knajer en cualquier de esas